...Masa, si va en la lista lo que le pasó el sábado con Tigre Independiente. 4-1. A ver, dos últimas. Tu opinión sobre el tema de Andrea del Boca, Naya Guevara, en la lista de Kirchner. La verdad que con todas las cosas lindas que estamos construyendo y con todos los problemas que tenemos todavía, no tengo opinión sobre eso. Y la última cizañera. Que me parece que es un tema de fondo, que mucha gente dice yo estoy de acuerdo con lo que dice Lilita, pero a ver, para decirlo mal y pronto, Lilita es la loca, o como dice Aníbal Fernández, no tiene los patitos en fila, está Pirucha, y todos los sinónimos... Pirucha es divino. Miren, toda empresa exitosa tiene que tener cierta dosis de coraje y de lucura. Y si además la persona es mujer, da para todo. Así que como esto es tan viejo como el mundo, digo, a la, ¿cómo se llama? La mujer de Pericles, le decía que estaba loca porque iba a las reuniones políticas. Es Armiendo. La verdad que una mujer loca es una mujer con coraje. A mí me encanta. Yo les agradezco, porque lo de los patitos desalineados, Pirucha, y mi conversación con la nata ayer, que fue divina, porque me dijo, yo digo que estás loca y vos no decís nada. No, le digo, yo no contesto porque a mí me encanta finalmente, le digo, pero vos estás rematadamente loca. Y dijo, ya te llegaste al maipo, le dije yo, ya vas a llegar vos, me dijo él. Ahora, pero, fuera de eso, ¿vos podés dar garantía que estás cuerda? Absolutamente. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Nos vamos a otro corte y seguimos con palabras más, palabras menos. audiencia en palabras más, palabras menos.